Buenas tardes. Buenas tardes, Lik. Buenas tardes, Lik. Buenas, buenas. Ok, vamos a continuar nuestro estudio acerca de métodos y técnicas de demostración y hoy vamos a revisar exactamente qué sucede cuando se impide comprobar o demostrar qué dos o más proposiciones son equivalentes. Entonces recurrimos a las que vamos a llamar aquí pruebas de equivalencia. Virtualmente hay en esencia dos casos. El primer caso es la equivalencia entre solamente dos proposiciones y el otro caso es cuando hay más de dos. Entonces vamos a ver. Lik, tenía una consulta a saber antes de que inicie. Digamos que se tuviera una proposición donde interviene una triple igualdad. Es decir, una cantidad A es igual a una cantidad B y esa cantidad B es igual a una cantidad C al mismo tiempo. Sí. Entonces la negación de la proposición que involucra A, B y C sería la negación de solo una de las igualdades. Bien, básicamente el tener una triple igualdad. En esencia esto. A ver, esto significa tres cosas al mismo tiempo. Que es igual a B, que B es igual a C y que A es igual a C. Entonces esto de aquí significa estas tres al mismo tiempo. Así que la negación de esto sería que por lo menos una de estas tres no se cumpla. De hecho, digo por lo menos porque claramente si no se cumple esta, entonces no se pueden cumplir las dos. No se podrían cumplir las dos anteriores. Una de estas dos tampoco se tendría que cumplir. Así que básicamente podríamos y el ejemplo se puede repetir con cualquiera de las otras tres. Si esta no se cumpliera automáticamente hay alguna de estas dos que no se tiene que cumplir. Entonces podríamos decir que la negación de esta triple igualdad es que dos de estas sean falsas. Entonces esa es la conclusión a la que podríamos llegar. Bien, entonces vamos a revisar el ejemplo de equivalencia. Bien, entonces el primer ejemplo vamos a realmente no vamos a demostrar algo nuevo porque son ejemplos que ya hemos revisado en el curso, pero nos sirve de ejemplo para ilustrar a qué nos referimos. Entonces, si se nos piden, si se nos pide o si se le pide a uno que demuestre que N es un entero par. O bueno, exactamente lo que demostramos es con impar. Demuestra que N es un entero impar. Sí, solo sí. Aquí. N cuadrado es impar. Entonces aquí lo que nosotros nos interesa demostrar es esta bicondicional que hay aquí. Un momentito. Sí. Bien, entonces para demostrar un sí, solo sí, nosotros debemos recurrir a la equivalencia que hay entre bicondicional y conjunción de condicionales. O sea, si tenemos que demostrar que P sí, solo sí, Q, debemos recordar que esto es equivalente a P implica Q y Q implica P. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer son dos demostraciones. La primera para esta parte y la segunda para esta parte. Entonces, ese es el esquema. Y ahora la demostración la haríamos así. Para indicar que vamos a hacer una de estas dos, usualmente usamos de referencia el símbolo que, o la dirección, o bueno, usamos este símbolo de implicación. Entonces, técnicamente, un sí, solo sí, está escrito como una flecha en los dos sentidos. Y aquí pueden ver que una es P entonces Q y la otra es Q entonces P. Sin embargo, una forma que se utiliza comúnmente para esta notación y solamente para motivar el hecho de escribirlo así, es que pongamos así. Esto concretamente no es una nueva conectiva. Simplemente es como decir o para establecer una noción por la cual tiene sentido utilizar este símbolo. Entonces, en la práctica, decir que Q implica P también se podría escribir así en la práctica. Entonces, dependiendo de la dirección de la flecha, nosotros sabemos cuál de los dos vamos a suponer y cuál de la otra vamos a probar. En la demostración concretamente, nosotros solemos hacer así. Si vamos a probar primero que P implica Q, vamos a hacer así. Es como una flecha de entonces, pero en esta dirección. Entonces, P implica Q. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, nosotros deberíamos de empezar suponiendo que N es un entero impar y comprobar que N cuadrado es par. En este caso lo voy a hacer bastante rápido debido a que este ejercicio de hecho ya lo hicimos nosotros y anteriormente. Entonces, solo lo que quiero es mostrar más que toda la estructura. Entonces, primero. Suponga o no suponga porque normalmente cuando decimos suponer da a entender que queremos hacer una demostración por contradicción y no es el caso. Simplemente sea N. Un entero impar. Fijo pero arbitrario. Entonces, existe K que pertenece a los enteros. Tal que N es igual a 2K más 1. Entonces, N cuadrado es igual a 4K cuadrado más 4K más 1. Que es igual a 2 por Q más 1. Donde Q resulta ser igual a 2K cuadrado más 2K. Es un entero. Entonces, N cuadrado es impar. Ok. Entonces, ahí termina la primera parte de la demostración, esta de aquí. La siguiente pues sería colocar una flecha como un entonces pero en la otra dirección. Para indicar que vamos a hacer el converso de la implicación. Entonces, ahora. Sea N un entero. Fijo pero arbitrario. Tal que N cuadrado es impar. Vean que ahora estamos suponiendo lo último y queremos, vamos a querer comprobar lo primero. Ok. Entonces, vamos a hacer una demostración aquí por contrapositiva mejor. Vean que podemos aplicar la demostración por contrapositiva a esta segunda demostración. Eso no es ningún problema. Entonces. O podríamos utilizar una prueba por contradicción también. Entonces, vamos a hacer una por contradicción para que haya un ejemplo en clase sincrónica de eso. Porque el ejemplo de contradicción se vio en la clase anterior, pero esa fue simplemente grabada. Pero vamos a hacer entonces un ejemplo por contradicción así. Y acá. Aunque creo que puede. Creo que es el mismo de hecho, pero bueno. Entonces. Suponga. Que N es par. Entonces existe, vamos a llamarle M. Que puede tener ceros enteros. No, no habría ningún problema en llamarle K. Porque esta ya es una demostración aparte de la de arriba. Así que técnicamente no hay problema con que haya repitencia de las variables. Pero hacemos otra porque sí. Entonces existe un entero M. Tal que N es igual a 2 por M. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que N es par. Con el objetivo de llegar a una contradicción. Debido a que lo que tenemos que probar es que N es impar. Entonces. Bueno, no hace falta de aquí. Entonces, ¿qué sucede? N cuadrado. Es igual a 4K cuadrado. Perdón, 4M cuadrado. Entonces. N cuadrado es igual a 2. Por 2M cuadrado. Y como 2M cuadrado es un entero. Entonces. N cuadrado es par. Lo cual es una contradicción. Ya que estamos diciendo que N cuadrado es impar. Y al mismo tiempo que es par. Por lo tanto. Esta opción. De que N cuadrado sea impar. Nos lleva a una contradicción. Así que la única válida es que N sea impar. Y estas dos. Estas demostraciones hacen en conjunto. Las demostraciones hacen en conjunto la demostración de este sí y solo sí. Bien. Ahora. Y hay un detalle. Cuando usted lee. Cuando usted lee una demostración de un sí y solo sí en un libro. A veces se lo puede representar de esta forma. Y a veces no lo hace tan gráficamente. Si no que le dice. Por ejemplo. Supongamos primero. O considere primero. Que N es un entero impar. Y hace toda esta demostración. Y luego dice. Y luego dice. Recíprocamente. Entonces. Recíprocamente. Si N es un entero. Fijo para arbitraria. Tal que N cuadrado es impar. Y comprueban que. N es par. Entonces. La clave. De identificar. Que está empezando otra prueba. Para la otra parte de la. De la. O para la otra implicación. Es esa palabra. Recíprocamente. Entonces. En algunos libros. Usted lo va a poder leer. En lugar de esta flecha. Un recíprocamente. Y si lo lee en inglés. Pues sería. Converse. Si no me equivoco. Confirmarlo. Es lo mismo. Solo la. Para decir. Bueno. Revisándola. De forma complementaria. O complementariamente. Pero pues. La traducción específica. Sería. Recíprocamente. En nuestro contexto. Entonces. Esa sería la forma. Identificarlo. Ya en lectura. Bien. Entonces. Esa es una demostración. De equivalencia. O. De sí. Solo sí. Para dos. Proposiciones. Ahora. Qué pasa. Si hay más de dos. Entonces. Vamos a trabajarlo aquí. Por cierto. Vamos a finalizar. La demostración. Entonces. Si se quiere demostrar. que una lista. De proposiciones. Son equivalentes. Tienen, La. Debemos. La. Que. La siguiente equivalencia. Que. La. de cuentas las implicaciones son como una especie de cadena en las proposiciones. Entonces fíjese que si usted necesita comprobar de que una proposición P1 es equivalente a una proposición P2 y que P2 es equivalente a P1 o a P3 y así hasta comprobar de que una última proposición Pn es equivalente a la primera P1 prácticamente se hace una cadena de bicondicionales o de sí y sólo sí en el cual pues por propiedad transitiva podríamos decir prácticamente todas las proposiciones son equivalentes entre sí. De hecho creo que incluso eso también lo también lo podemos llegar a escribir de esta forma y esto sí y sólo sí esta sería otra forma de escribirlo pero la que más tiene sentido tiene es la de arriba pero bueno el punto es que queremos comprobar de que estos son equivalentes resulta que todo esto de aquí resulta ser equivalente a que P1 implique P2 eso primero luego que P2 implique P3 y así hasta que tengamos P sub n menos 1 implique a P sub n y por último P sub n implique a P sub 1 ve que es muy parecido a esta forma de aquí arriba lo único es que no necesitamos comprobar en cada uno de los pasos que las dos proposiciones en cuestión son equivalentes sino que basta con hacer esta pequeña cadena porque si se fija esto es como una especie de círculo usted empieza en P sub 1 prueba que esto implica P sub 2 P sub 2 y resulta que implica P sub 3 y así va avanzando el círculo hasta que llega a una proposición P sub n menos 1 esta implica P sub n y P sub n implica 1 entonces realmente aquí está construida toda la equivalencia porque a ver si usted quiere comprobar por ejemplo que P sub 2 es equivalente a P sub n menos 1 o sea si usted quiere comprobar de que P sub 2 ocurre si y solo si P sub n menos 1 lo único que tiene que hacer es recorrer el círculo en algún sentido ok y pues esta equivalencia que les coloco aquí si se puede llegar mediante equivalencia lógica es lo que pasa es que pues habría que hacer bastante simplificación pero si se podría llegar a comprobar ok entonces recuerde que esto implica dos cosas esto se termina siendo equivalente a P sub 2 implica P sub n menos 1 y P sub n menos 1 implica P sub 2 entonces ¿cómo usted prueba esto? bueno para la primera para probar que bueno creo que este color no mejor este para probar que P sub 2 implica P sub n menos 1 usted lo único que tiene que seguir es esta secuencia lógica que ya está demostrada y para probar que P sub n menos 1 implica P sub 2 para probar esto usted sigue esta secuencia usted sabe que P sub n menos 1 implica P sub n P sub n implica P sub 1 y P sub 1 implica 2 entonces entonces hay un camino basado en la lógica que me permite llegar desde P sub n menos 1 hasta P sub 2 y esto solo fue un pequeño ejemplo pude haber utilizado de hecho cualquiera dos cualesquiera dos proposiciones de todas las n que hay involucradas entonces el punto para establecer una equivalencia entre más de dos y mis proposiciones consisten en hacer un pequeño círculo lógico vamos a llamarlo así aunque no es un nombre universalmente reconocido pero es como una especie de ciclo lógico o círculo lógico entonces si nosotros logramos construir ese círculo prácticamente todas las proposiciones van a ser equivalentes ahí entonces vamos a ilustrarlo con un ejemplo ok entonces muestre que las siguientes las siguientes proposiciones son equivalentes de hecho en algunos libros ni siquiera le colocan que son proposiciones simplemente le dice muestre que las siguientes son equivalentes entonces tenemos P sub 1 es que n sea sea par P sub 2 es que n menos 1 es impar y P sub 3 es que n cuadrado es par ok si se fijan realmente P sub 1 ya tenemos comprobado que es equivalente a P sub 3 pero no hemos comprobado en sí la equivalencia de todas estas porque en sí para comprobar de que todas estas son equivalentes tendríamos que probar de que todas las posibilidades que P sub 1 es equivalente a P sub 2 P sub 1 es equivalente a P sub 3 P sub 2 es equivalente a P sub 3 esas son todas las posibilidades que habría que probar y ya tenemos solo una de ellas sin embargo nos haría falta comprobar que P sub 1 es equivalente a P sub 2 y P sub 2 es equivalente a P sub 3 eso en principio pero por esta equivalencia que vimos aquí vemos que realmente no hace falta comprobar esas dos situaciones simplemente construir el círculo entonces vamos a ver entonces primero vamos a comprobar que P1 implica P sub 2 y eso es bastante sencillo C a n un entero vamos a llamarlo vamos a decir así mejor sea n un entero par fijo pero arbitrario entonces existe otro entero k tal que n es igual a 2k 2k así entonces n-1 es igual a 2k-1 y esto casi es la definición de nombre impar lo que pasa es que aquí está con signo menos y nuestra definición es con signo más entonces vamos a hacer un pequeño arreglo aquí veamos que n-1 es igual a 2k menos 1 como está aquí pero voy a restarle 1 y a sumarle 1 o sea es el mismo número pero esto me deja 2k-2 más 1 y esto se puede escribir como 2k-1 más 1 y como k-1 es un entero entonces n-1 es impar y ya está ya está probado p sub 2 entonces ahora vamos a comprobar que p sub 2 implica p sub 3 entonces decimos sea n un entero fijo pero arbitrario tal que n-1 es impar ok bien entonces ¿qué pasa si n-1 es impar? entonces existe un entero que va k como les repetía esto o como les decía yo lo repito como esta es otra demostración aparte de la primera podemos repetir el k sin problema existe un entero k tal que n-1 es igual a 2k más 1 y de hecho este k ni siquiera tiene que ser el mismo del anterior porque ya son completamente distintos es solo ponerle un nombre a una cantidad entonces aquí n-1 es igual a 2k más 1 entonces n sería igual a 2k más 2 y si aquí somos un poco perspicaces podríamos hacer la separación primero de decir 2 por k más 1 así cuando le demos al cuadrado nos va a quedar 4 por k más 1 y ni siquiera vamos a tener que expandir ese binomio al cuadrado porque esto se puede escribir como dos veces k más 1 cuadrado y como 2 por k más 1 cuadrado es entero entonces esto significa que n cuadrado es par y bien entonces partimos de que n-1 era impar y probamos que n cuadrado es par así que ya está por último comprobamos que p3 implica p1 y aquí simplemente le ponemos ya está porque ya está porque justamente en esta clase y en la clase de hoy ya comprobamos que si n cuadrado es impar bueno técnicamente no lo comprobamos pero entonces no es que ya está ese es error mío lo que comprobamos en sí fue con impar arriba aquí lo único que vamos a hacer es una prueba por contrapositiva entonces entonces vamos a ver debemos probar que n cuadrado que si n cuadrado es par entonces n es impar n es par perdón lo cual es equivalente por contrapositiva a probar que si n es impar o sea la negación de la conclusión entonces n cuadrado es impar bien y esto último ya fue probado en el ejemplo anterior o también podríamos hacerlo directamente o podríamos haberlo hecho por contradicción pero eso es lo que suele hacer uno cuando demuestra cierto tipo de cosas hay otras que son equivalentes que realmente no hace falta probar la vez de cero si uno ya lo tiene demostrado simplemente lo dice que yo ya demostré algo que es equivalente y la razón por la que son equivalentes es esto en este caso contrapositiva entonces no necesito probar esto otra vez ok vamos a ver tengo una pregunta ahorita que si en la prueba correspondiente a esta unidad pueden pueden colocar que algo es equivalente por contrapositiva algo de la clase y sí sí podemos podemos decirlo así solamente que ahí tiene que estar completamente seguro de que fue probado en clase porque si no entonces sería una demostración que en la que falla la premisa entonces pero si si fue comprobado directamente en clase usted puede argumentar que esto se cumple por no necesariamente por contrapositiva pero si en dado caso se cumpla sí se puede o para hacerlo en resumen si su demostración hace referencia a algo de la clase que ya se demostró y resultan ser equivalentes puede hacerlo ok ahora ahora bien con respecto a las y a los ejercicios de tarea si son de las unidades anteriores si pueden hacer referencia a ello pero si son de esta unidad concretamente habría que comprobar el ejercicio de tarea primero porque en sí no tenemos no tengo yo referencia de que usted ya lo hizo en la tarea aunque capaz ya lo haya entregado pero durante la prueba en sí no tengo referencia a que realmente lo haya hecho o sea técnicamente está bien pero pedagógicamente necesitaría saber que usted ya lo hizo entonces solamente sería por ejemplo en la siguiente unidad usted va a poder hacer referencia a toda la lista de proposiciones que nosotros trabajemos en esta unidad pero de momento no tenía están los de la tarea que están aquí eso habría que desarrollarlos durante la prueba si llegasen a necesitarlo ok vamos a ver y bueno hemos estado comprobando en las últimas clases cómo demostrar que ciertas proposiciones son verdaderas que es lo natural ahora si nos vamos a la bueno eso es lo natural con respecto a clases sin embargo hay algunas hay algunas por decirlo así proposiciones o resultados que se plantean en forma de pregunta entonces le puede decir usted explique o se le puede decir demuestre por qué se cumple o explique por qué es falsa la siguiente proposición se lo dejan abierto para que usted investigue investigue no se refiere a que usted lo vaya a buscar en internet porque probablemente esté sino que usted razone acerca del ejercicio y pueda decidir basado en su conocimiento si cree que es verdadero y en todo caso hacer una demostración o si piensa que es falso ok entonces vamos a ver ahora cómo argumentamos o cómo argumentaríamos que una proposición es falsa aunque ya tenemos cierta experiencia de ahí porque hemos estudiado un poquito de lógica de cuantificadores en la unidad anterior ok entonces vamos a ver y esa sería una expresión equivalente me dicen que en un cierto libro específicamente de variable compleja decía que se cumple cierta propiedad y si no se cumple por qué razón es más que todo con un estilo de pregunta verdadero o falso entonces le establecen una proposición y pues normalmente uno comprueba de que se cumple o explica por qué se cumple basado en algún teorema o algo así y si no pues habría que justificarlo y con eso es lo que vamos ahora comprobar que ciertas proposiciones son falsas involucrarla comprobar la existencia de un contraejemplo porque como han estado observando en todas estas proposiciones que hemos estado demostrando llevan cuantificaciones universales implícitas entonces vamos a ver cómo demostrar falsedad vamos a decir entonces de una proposición con cuantificación universal implícita o no perdón es decir puede que la cuantificación universal sea implícita o que directamente diga para todos se cumple esto demostrar que es falsa consiste en la construcción de un contraejemplo o sea un valor específico ya sea de un número x en caso de que la proposición sea sobre números sobre si alguna función que no cumpla si la proposición puede ser sobre funciones algún conjunto en específico que no cumpla ciertas propiedades en general encontrar un objeto que cumpla las hipótesis pero no cumpla la conclusión eso es un contraejemplo entonces básicamente es la estrategia de demostración de falsedad más efectiva sin embargo pues uno también puede llegar a hacer un tipo de argumentación en el cual pues uno dice esto no existe porque contradeciría un teorema específico esa es otra posibilidad menos común pero puede llegar a suceder por ejemplo se podría demostrar que una proposición es falsa asumiendo un más o menos replicando el método de demostración por contradicción entonces digamos que tenemos una cierta proposición y resulta ser falsa pero nosotros no sabemos entonces nosotros seguimos desarrollándola como si fuese verdadera y llegamos a una contradicción eso quiere decir que es falsa esas son prácticamente las dos opciones que uno puede tomar sin embargo en algunos casos encontrar esa contradicción requiere bastante desarrollo y quizás un contraejemplo resulta ser más corto realmente realmente nos vamos a centrar en esta clase en encontrar contraejemplos más allá de desarrollar una idea y encontrar una contradicción que también se puede pero normalmente ese tipo de demostraciones requiere de un montón de teoría y si se fijan aquí estamos concentrándonos principalmente en las técnicas y no tanto en la teoría pero ya luego vamos a involucrar algo de teoría cuando entremos en la parte de conjuntos pero que entonces por ejemplo esta frase a ver todo entero positivo es suma de dos cuadrados perfectos ok entonces claramente una posibilidad que usted podría tomar es suponer lo verdadero y empezar a trabajar en una cierta teoría específica no sé y llegar a un punto en el que usted encuentra algo que no tiene sentido es decir encuentra una contradicción pero en este ejemplo resulta ser más fácil examinar un poco la pregunta o mejor dicho examinar un poco la proposición realmente se cumple esto y pues nos damos cuenta que con unos pequeños casos por ejemplo uno se puede escribir como cero al cuadrado más uno al cuadrado si cumple dos se puede escribir como uno al cuadrado más uno al cuadrado si cumple y de repente si uno es poco persistente uno puede decir no pues esto parece que se va a cumplir con estos dos ejemplos nada más sin embargo veamos que tres no se puede escribir como una suma de cuadrados perfectos suma de cuadrados perfectos suma de cuadrados perfectos ahora viene la pregunta trampa aquí y por qué no ese por qué no requeriría requeriría entonces una pequeña demostración entonces vamos a ver supongamos que existen a y b enteros tales tales que tres es igual a a cuadrado más b cuadrado y por simplicidad que ya lo voy a explicar en un momento si queda el chance aunque si no en la próxima clase pero vamos a suponer los enteros positivos eso es algo que se llama sin pérdida de generalidad pero eso lo vamos probablemente a practicar en la próxima clase ya viendo el tiempo pero pues podemos suponer los que son enteros positivos ya les voy a explicar luego por qué entonces qué pasaría aquí qué nosotros podríamos hacer ok tendríamos que encontrar una contradicción aquí lo más sencillo sería ver notemos que si a es mayor que 2 mayor o igual que 2 entonces a cuadrado sería mayor o igual que 4 y como b cuadrado es mayor o igual que 0 entonces a cuadrado más b cuadrado sería mayor o igual que 4 eso significa que a no puede ser mayor o igual que 2 porque eso contradeciría que es que esa suma de a cuadrado más b cuadrado es igual a 3 eso es como anticiparse a un método por contradicción técnicamente es como una especie de método de contradicción dentro del método de contradicción porque aquí estamos diciendo si este caso se cumpliera o si esta información adicional la tuviéramos yo tendría una contradicción así que definitivamente por ahí no es luego a debe de ser o de hecho podríamos incluir aquí el 0 eso sí porque dije enteros positivos pero en sí el 0 podría ir incluido ok entonces a resultaría estar entre 0 y 1 similarmente para b porque el argumento sería el mismo si b es mayor o igual que 2 entonces b cuadrado sería mayor o igual que 4 y como a cuadrado es mayor o igual que 0 tendríamos esto mismo de aquí entonces realmente esta palabra similarmente se utiliza cuando nosotros queremos intercambiar esta variable b en el lugar de la que acabamos de comprobar y el argumento se mantiene igual es como por decirlo así si solamente intercambio a con b en el argumento que acabo de dar realmente se va a cumplir porque no hay ninguna restricción extra sobre b entonces a y b son intercambiables así que el argumento sería similar para b entonces tendríamos esto y que pasa si un número está entre 0 y 1 el cuadrado a donde se queda también entre 0 y 1 luego perdón tenemos esto y nosotros sabemos que con las desigualdades podemos sumarlas libremente entonces 0 más 0 es 0 a cuadrado más b cuadrado en la parte de en medio y la derecha sería 1 más 1 2 y esto sería menor que 3 luego realmente fíjense que si a y b pertenecen a los enteros positivos con el 0 realmente tienen que estar en una de estas dos posibilidades y para ninguna de las dos se cumple eso significa que lo que supusimos inicialmente era falso esta fue una contradicción un poco más elaborada porque realmente tuvimos que crear dos contradicciones extra dentro de la demostración por contradicción entonces luego no hay manera que existan a y b tales que 3 sea igual a a cuadrado más b cuadrado entonces realmente no todo entero positivo es suma de dos cuadrados perfectos está el 3 que ya acabamos de comprobar de que no se puede ahora esto lo hice más que todo por ilustración porque si nos vamos a la práctica pues era bastante claro de que los únicos cuadrados perfectos que no se pasaban de 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 3 eran 0 y 1 y pues todas las posibilidades eran 0 o 1 aquí y eso nos lleva entonces a un método de demostración que es el que es con el que perdón una técnica de demostración que son de las que vamos a a verla a partir de la siguiente clase pero déjenme revisar una cosita entonces bueno para cerrar esta parte de aquí nosotros tenemos que para comprobar que una proposición es falsa basta con encontrar un contraejemplo en teoría nosotros tenemos que cercerarnos que ese contraejemplo realmente no cumple por eso que hicimos esta demostración comprobamos de que no era posible sin embargo les quería comentar que hay otra forma de hacer esta demostración de aquí porque esta parece un poco un poco trabada por decirlo así porque intentamos ir por contradicción y luego tuvimos que hacer una una separación ahí para generar otras dos contradicciones se miraba algo elaborado realmente se podía hacer de forma mucho más corta y realmente la cuestión es que nosotros utilizamos unos ciertos métodos de demostración por contradicción y pasar a otras técnicas que nos pueden interesar vamos a llamarlo técnicas de demostración o estrategias de demostración esas estrategias son simplemente ideas que nosotros podemos tomar en cuenta para simplificar una demostración y realmente de estas técnicas o estrategias que vamos a ver aplicamos una aquí indirectamente que es esta de ¿qué pasa si A es mayor o igual que 2? ¿qué pasa si no? esa es una técnica es la técnica de división por casos o demostración por casos pero antes de abordar exactamente esa vamos a ver primero esta una prueba exhaustiva o también llamado coloquialmente una prueba una prueba por fuerza bruta la primera es más formal la segunda un poco más informal y con respecto al nombre sin embargo representan lo mismo y es que usted puede llegar a notar que en algunos casos una demostración requiere solamente revisar todas las posibilidades y pues eso realmente deja ser fuerza bruta porque no estamos haciendo ningún tipo de razonamiento profundo simplemente estamos comprobando todos los casos entonces para ver como ejemplo veamos este 4 aunque podremos tomar el mismo de arriba pero este ejemplo es un poco más ilustrativo se le pide probar que n más 1 a la 3 es mayor o igual que 3 a la n para todo entero positivo n con n menor igual que 4 entonces aquí podría parecer algo complicado en principio parece que no tenemos herramientas todavía para comprobar esto sin embargo yo sé que realmente nos está pidiendo comprobar esto para una cantidad bastante pequeña de valores de n realmente solo nos pide comprobarlo para n igual 1 n igual 2 n igual 3 y n igual 4 son solo 4 posibilidades entonces existen problemas o existen proposiciones en las cuales pues construir un razonamiento que cumpla para todas las posibilidades de un solo toma mucho más tiempo que realmente ver todas las posibilidades ok entonces es correcto técnicamente aquí al poner con n menor igual que 4 y al tomar que n del dominio era entero positivos realmente este con n menor igual que 4 es una restricción del dominio y lo convierte en un dominio finito entonces realmente para comprobar esto que nos pone todo aquí bastaría comprobarlo para p de 1 p de 2 p de 3 y p de 4 donde p es p de n sería igual a esto entonces lo hacemos por fuerza bruta simplemente nosotros hacemos n igual a 1 que pasa aquí pues tenemos 1 más 1 a la 3 esto es 2 a la 3 que es igual a 8 y este 8 es déjenme decir si lo escribí bien si y este 8 es mayor que 3 a la 1 que es igual a 3 entonces ahí está p de 1 n igual a 2 tenemos 2 más 1 a la 3 esto es 3 a la 3 que es 27 y 27 es mayor que 3 al cuadrado que es 9 ahora n igual 3 3 más 1 a la 3 es 4 a la 3 4 a la 3 es 64 y 64 resulta ser mayor que 27 donde 27 es 3 a la 3 y por último n igual a 4 tenemos 4 más 1 a la 3 que es 5 a la 3 que resulta ser 125 y esto es mayor que 81 donde 81 es 3 a la 4 técnicamente nosotros no podemos hacer más pero nuestra curiosidad matemática nos dice y que pasa con n igual 5 esto ya es extra esto no es parte de la demostración es simplemente curiosidad matemática nada más 6 a la 3 si no me equivoco son 216 y esto resulta ser menor que 243 que es igual a 3 a la 5 ok entonces resultaría que si aquí hubiese un n menor igual que 5 sería falso porque hay un caso en el que no cumple ok entonces si aquí hubiese un 5 convertiría toda la proposición en falsa porque fíjense que aquí decía para todo entero en esta restricción del dominio de enteros positivos entonces si hubiese aquí un igual a 5 y en 5 no se cumple entonces fallaría pero por eso el ejercicio se colocó a propósito con n menor igual que 4 porque se sabía que ahí si se cumplía entonces técnicamente la demostración acabaría aquí y lo único que nos resta decir es por lo tanto n más 1 a la 3 es mayor igual que 3 a la n para todo n menor igual que 4 vamos a ponerlo aquí entero positivo con n menor igual que 4 y ya está entonces lo repito solo para que quede claro esta prueba nosotros la podemos hacer en una de dos situaciones en cualesquiera de las dos situaciones siguientes primera cuando sean poquitos casos en este caso fueron 4 obviamente eso de relativo es perdón eso de poquito es relativo porque 4 puede resultar ser poquito pero también 50 casos puede resultar ser poquito si nuestra si nuestro si inicialmente lo que nosotros teníamos que comprobar eran 100.000 casos eso puede llegar a ser poquito pero pues nos vamos a limitar a cuestiones pequeñas de la forma de forma relativa entonces esa es una situación y la otra si resulta más fácil hacer la comprobación de todos los casos que generar una idea en el cual se cumplan todas las posibilidades con un solo argumento pues también es mejor hacer una prueba exhaustiva ahora que sucede normalmente cuando hay una cantidad infinita de valores como por ejemplo si aquí hubiese sido menor o igual y aquí hubiese cambiado a n mayor o igual que 5 entonces ahí no podemos hacer una prueba exhaustiva porque básicamente hay infinitos elementos y no podemos comprobar la infinidad porque no ocuparíamos tiempo infinito para desarrollarla y pues no no se podría entonces una restricción para poder utilizar una prueba exhaustiva es que el dominio tiene que ser finito y la otra cuestión es que además de ser finito pues que el dominio tenga una cantidad de elementos pequeña donde pequeña es relativo entonces eso es lo primero hay una mejora de este tipo de prueba exhaustiva que es el método o la técnica de demostración por casos que consiste en lugar de tener que probar todas y cada una yo desarrollo argumentos pero para ciertos grupos entonces en lugar de tener infinitos casos agrupo casos como este por ejemplo aquí puede haber dicho ah bueno los impares para los impares se demuestra de esta forma para los pares se demuestra de esta otra forma ahí agrupé en casos y hice un argumento dependiendo de cada caso esa es más o menos la idea de una de la técnica de demostración por casos pero esa la vamos a ver en la siguiente clase que va a ser el jueves y va a ser sincrónica ok entonces ese es apunte porque nuevamente los jueves no teníamos clase sincrónica este jueves sí por la excepción de la semana de la carrera de matemáticas y pues bueno de momento vamos a quedarnos hasta aquí a menos que haya alguna pregunta antes de terminar sí más o menos la demostración por casos es así nosotros dividimos el conjunto de los valores de nuestra variable en ciertas categorías y dentro de esas categorías es bastante más fácil comprobarlo que directamente de un solo correcto correcto ese es otro detalle que también lo vamos a revisar y no pueden haber bueno realmente no necesariamente tienen que ser disjuntos o distintos pero sí se prefiere ok entonces pero sí la idea va más o menos por ahí como me hicieron como comentario pero lo vamos a revisar concretamente en la siguiente clase y la definición que nos recuerda bien es la de partición que también la vamos a ver cuando estudiamos conjuntos pero la definición de partición listo ok entonces nos quedamos aquí por hoy tengan feliz tarde y seguimos el jueves gracias listo vemos vamos a ver Gracias.